Bueno, pues esto es una canción que me la ha pedido un amigo, se llama Fede, y esto va dedicada a Mar y Sombra. Fede, que pronuncia mi nombre sobre el aire, sin embargo esta noche no ha venido, no la tengo a mi vera, Dios mío. El tiempo del reloj me ha despertado, y he sentido que estaba aquí a mi lado. Me duele pensar que se marcha un día, y el poder que nunca volvería. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera. Estrella, que en la minuna de noche juega como estrella, y vendrá de nuevo y hasta la mi vera.